Tengo senos de ti Tengo senos de ti Tengo senos de ti Porque te quiero Hay un ser Que no te olvide Que no te quiera Que no te olvide 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 Porque te quiero Ni hay un hombre Que no te olvide Que no te olvide Que no te olvide Amor por ti Tengo senos de ti Tengo senos de ti Porque te quiero Tengo senos de ti Tengo senos de ti Tengo senos de ti